Y nos encontramos en el parque Epcot, aquí en Disney World. En esos momentos estamos viendo, estamos apreciando los juegos pirotécnicos, los juegos artificiales, aquí en Disney World, en el parque Epcot. Impresionantes, impresionantes que se ven allá al fondo. Es parte del show de la magia de Disney. Y nos encontramos en el parque Epcot de Disney World, donde llegamos ahorita en la noche, precisamente porque andábamos visitando los demás parques de Disney World, y al fondo vemos la bola emblemática de este parque Epcot. Y aquí pues la gente va saliendo, una gente va entrando, está muy bonito el parque, vinimos un ratito nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!